Frena de eso, no. Afiliado a nuestro sindicato del proyecto Expansión del Aeropuerto de Tucumán, hemos venido haciendo unas reclamaciones justas desde el día 14 de septiembre, que el decreto 1036 dice que se reactivarán las obras en los proyectos de construcción. Han tirado la pelota entre Contraloría, Presidencia de la República, contratistas, en este caso Tucumán S.A. y la empresa constructora. Y los compañeros a escasos días, a un día de cumplir seis meses de estar en sus casas sin recibir un recurso, algunos sin haberle llegado el famoso bono solidario del Estado. Estamos exigiendo la reapertura de nuestro puesto de trabajo como lo plantea el 1036. Y si es que la empresa quiere suspender los contratos, tiene que aplicar el artículo 2 de la ley 157. Tiene que demostrar con prueba idónea por qué no llama a los compañeros. Más de 300 familias están pasando vicisitudes, problemas y fuera de eso, todas las deudas que hemos adquirido con los acreedores. No estamos pidiendo nada regalado. Estamos exigiendo que se cumpla con la ley 157 y el decreto 1036. La ministra de Trabajo habló en una entrevista que hay más de 5.000 empleos reactivados en la industria de construcción. ¡Eso es falso! Ponemos de ejemplo el proyecto donde estamos. 300 obreros. No hay ni un solo obrero en la obra. Y se dijo que el 14 gradualmente entrábano. Aquí están los compañeros o parte de los compañeros. Si se están tirando la pelota entre Contraloría, Presidencia y Contratista, alguien tiene que dar la respuesta a estos compañeros y compañeras. Porque en sus casas los hijos no saben si existe Contralor o existe Presidente. Ellos tienen hambre y muchos niños de pecho, menores, infantes. ¿Cómo resolvemos nuestro problema? El Contralor no ha dejado de cobrar en pandemia. Los diputados no han dejado de cobrar en pandemia. Los magistrados de la Corte no han dejado de cobrar en pandemia. Los ministros no han dejado de cobrar en pandemia. Hablaron de una ley de monatronia que también es una falacia. El obrero organizado en sus sindicatos sabe hacer sus reclamaciones. Pero después sacan y dicen que cierran calle. Esta es la cuarta actividad en una semana que hacemos. Exigiendo respuestas objetivas, no falacias. En la presidencia fuimos dos veces, no nos dieron ningún tipo de respuesta. Ayer en el proyecto la empresa dice que el problema es aquí, en Contraloría, que no se refrenda o no se paga. Más de 5 mil millones de dólares manejó este gobierno en pandemia. Y no puede resolver el problema que afecta a la población. Si le paga a las empresas que la deuda, las empresas llaman a los compañeros a reintegrarse. Pero mientras eso, ¿qué comemos? ¿Cómo nos movilizamos? ¿Cómo pagamos la luz? ¿Cómo pagamos la pensión alimenticia? ¿Un auto si lo adquirí mi casa? ¿Y cómo, cómo? Le hemos dicho a diferentes instituciones públicas, hablemos con el Contralor, a ver si él vive con 100 dólares, o cualquier persona en esta tierra, con 100 dólares al mes. Y repetimos, no queremos nada regalado. Que se reactiven los proyectos y que se reintegren gradualmente, como lo dice el artículo 1036, que deroga todos los otros decretos. Vamos a venir, como dijo el compañero, hoy, mañana, pasado, y cada día vamos a hacer más. Porque aquí hay diferentes proyectos que no han reactivado ni un solo obrero. El gobierno tiene un deber. Y es resolver la problemática de la población panameña. Y los que estamos aquí, formamos parte de esa población panameña. ¡Sin luchas! ¡Sin luchas! ¡Y la pelea es! ¡Y la pelea es! Frena de eso, noticias.